Una nueva guerra está estallando mis doggies y esto está de vaya, vaya, les saluda Gerardo Escareño y exactamente lo que ustedes querían que habláramos estamos platicándolo el día de hoy porque desde hace unos días estábamos esperando la versión de Lisbeth Rodríguez sobre toda esta polémica de Bada Boom y resulta que dio su punto de vista, el cómo está viviendo esta situación y la nueva etapa de la empresa sin embargo lo que nos sorprendió es una pregunta que le hicieron a través de sus redes sociales acerca de la versión y las declaraciones que ha dado Juan de Dios Pantoja Lo único que yo puedo decir al respecto es que yo revisé el celular de Juan de Dios Pantoja así que lo conozco todo, es lo único que voy a decir Cada quien es libre de decir lo que quiera decir ¡Guau! Dios mío, pues qué tanto vio en el celular de Juan de Dios Pantoja que de inmediato, horitas después en sus redes sociales, Juan de Dios Pantoja dijo Yo vivo real, sus amenazas no me asustan Este mensaje respondiéndole a Lisbeth Rodríguez y déjenme contarles mi punto de vista porque yo así lo divido Chicos de Bada Boom, Lisbeth Rodríguez Son dos mundos aparte Yo les dije desde un principio que Lisbeth llegó a esa empresa y empezó a generar muchas ganancias y mucho rating Es la estrella de la empresa, por lo tanto a ella le ha ido muy bien a ella la han tratado muy bien y es una persona como yo, que no tolera cuando le gritan y no tolera que le falten al respeto que cuando pasa una situación así, no se queda callada Igual yo, yo en esa parte me sentí muy identificada con ella porque dice, yo si alguien me está gritando, yo le grito si alguien me trata mal, yo lo trato mal si alguien me trata bien, pues por supuesto que lo trato bien y sí, coincido con ella porque ella comenta que siempre ha sido una persona muy trabajadora porque está a cargo de su vedito que tiene muy poquita edad y que realmente pues no se puede quedar atrás porque es madre soltera y tiene que estar trabajando Ella revela que nunca sufrió acoso que pues nunca la trataron mal en la empresa y que incluso pues se siente muy dolida porque sus ex compañeros de Badabun nunca pues le avisaron nada de lo que estaban viviendo situación que le dio mucha tristeza porque dice si ellos me hubieran contado a mí que estaba pasando por supuesto que yo los hubiera ayudado y hubiera alzado también la voz por lo que les digo, ella estaba como en un mundo aparte trabajando, haciendo toda su labor en esta empresa y por supuesto que aclaró más cosas sobre todo lo de su amigo Chinchillas que él en una entrevista y en algunos videos también pues comentó que Lisbeth Rodríguez le dio la espalda y que incluso ella también había sido hipócrita situación que Lisbeth Rodríguez respondió que ella no tuvo ningún problema con Chinchillas y que Chinchillas salió de la empresa porque tuvo un malentendido con Badabun hasta ahí no se quiso meter más en problemas en resumen fue lo que sucedió que por supuesto está muy dolida porque hasta el momento está en incertidumbre qué va a pasar con la sección de Exponiendo Infieles que es su sección más exitosa todavía no se sabe exactamente qué va a pasar con Badabun aunque sabemos que el próximo año entra a una nueva etapa y por lo pronto ella estará trabajando en su canal de YouTube y en otros trabajos que tiene como actriz pero vaya, vaya, nos dejó con la boca abierta con esta situación de Juan de Dios Pantoja ella se porta de una manera a la vez imparcial pero sabemos que está muy recargada del lado de la empresa ¿por qué? porque justo ella es un caso totalmente aparte es un caso en el que pues los resultados generados por ella han sido muy altos y por supuesto ella lo que ha tenido es muchas ganancias buen rating y por supuesto un buen trato de la empresa y cualquier situación que a ella le hayan faltado el respeto por supuesto ella dejó muy en claro que de inmediato ella también levantó la voz y no se dejó a lo que entendemos y yo también que me acoplé en esa declaración porque yo soy igual que Lisbeth Rodríguez que yo tampoco me dejo no soy dejado así que a mí si alguien me grita me jito con permiso pero yo ya me voy, no tolero nada o a mí no me dices como groserías yo por eso me llamo Gerardo Escareño ¡ay! hasta se me fue y me atraganté el karma, ¡qué cosa! oigan mis doggies queridos yo les quiero comentar miren lo que tengo en mis manos el libro de Juki Love la historia romántica de amor de Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza cuéntenme en los comentarios si quieren que hagamos un resumen de este libro para que les cuente los puntos más importantes voy a estar leyéndolos por supuesto me interesa mucho saber su opinión y yo por supuesto voy a abrir este libro junto con ustedes para que pues les esté contando los puntos más importantes de esta historia de telenovela ¡qué bárbaro! ¡ayayay! pues de telenovela también está la historia de Tania Gatas de Acapulco Shore porque ya le dieron el anillo de compromiso ¿y el anillo para cuándo? pues que ya llegó así la cosa sorpresivamente Tania nos muestra a través de sus historias de Instagram unas imágenes en donde Gael su novio se le hinca y le entrega el anillo ¡ayayay! ¡ay boda! y por supuesto van a formalizar su relación ahora que Tania está esperando a su vedito les deseamos mucha felicidad un beso enorme por supuesto que estaremos muy a detalle contándoles todo este paso a paso de cómo está viviendo su embarazo y hay noticias de Acapulco Shore prepárense mis doggies el próximo video que viene hay algo que ustedes me han estado pidiendo nos vemos les mando un besote no me despido porque hay otro video más en unas horas más hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!